La Comisión Coordinadora del Mundial de Softball inspeccionó este jueves el avance de los estadios del Poliedrito y las Mayas en Caracas. Don Porter, presidente de la Federación Mundial de Softball, alabó la velocidad con que caminan las obras, además de los esmerados detalles de estas infraestructuras que de acuerdo a lo informado por Alfredo León, viceministro de Actividad Física, llevan un 80% de adelanto. Ha sido un trabajo impresionante, estoy impactado realmente por lo que he visto, los trabajos que han hecho y los detalles que han cuidado, sobre todo la sede principal. Don Porter reconoció el esfuerzo del Gobierno Nacional por garantizar la realización del Mundial en Caracas, al mismo tiempo que reiteró que los estadios del Poliedrito y las Mayas serán de un alto perfil internacional. Son instalaciones deportivas que están a la par de cualquier instalación deportiva de alto nivel en el mundo. Y pues nos van a ayudar en la celebración de este Campeonato Mundial con esa campaña que queremos para el 2020 de que regrese el softball a los Juegos Olímpicos, al programa de los Juegos Olímpicos. Las obras de construcción y refaccionamiento para este Mundial de Softball se han desarrollado en cinco meses, esfuerzo que supera los diez meses que invirtieron los chinos para el Campeonato Juvenil de Softball en 2005. ¡Gracias!